dos posibles planes de ataque fueron la razón por la que la comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares al binomio presidencial del movimiento semilla el primero se refiere a que el equipo de seguridad de arevalo recibió información sobre un plan denominado colosio este con el fin de asesinarlo con la participación de individuos particulares y agentes estatales el segundo se da a conocer por parte de la fiscalía contra el delito de extorsión la cual indicó que se tuvo información relacionada a estructuras criminales de pandillas que pueden poner en riesgo la vida e integridad física del señor arevalo de león respecto a las amenazas de muerte y a las medidas otorgadas por la seide h el presidente electo indicó lo notificó aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de indicaciones que hay que nos hacen temer la existencia de amenazas directas en contra de mi persona entonces estamos ahorita y precisamente estamos coordinando con el gobierno de la república que ya respondió y dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto el temor es que la persecución política se hace y se ejerce de manera ilegal y de manera ilegal puede afectar a cualquier persona y la seide h solicita guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de bernardo arevalo y karine herrera a la luz de las valoraciones de la resolución concierte las medidas adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes e informe sobre acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición tras una alerta que recibió la fiscalía contra el delito de extorsión del ministerio público sobre un supuesto atentado de pandillas contra el candidato electo a la presidencia bernardo arevalo fiscales informaron que ya iniciaron la investigación contra los presuntos responsables la fiscalía contra el delito de extorsión obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida del señor césar bernardo arevalo de león de conformidad con los protocolos establecidos de manera inmediata se realizaron las acciones pertinentes para resguardar su vida se hizo de su conocimiento y se coordinó con la dirección general de la policía nacional civil para brindar las medidas de seguridad correspondientes la fiscalía se encuentra investigando el hecho para dar con los responsables y deducir responsabilidades bernardo arevalo de 64 años venció en las urnas el pasado 20 de agosto con el partido movimiento semilla con el apoyo de 2,4 millones de votantes la misma noche de la elección un grupo de fiscales le advirtió tomar precauciones ante un supuesto ataque proveniente de estructuras criminales de pandillas vamos a iniciar entonces con el análisis este tema sin duda alguna ha sorprendido sobre todo cuando se da a conocer estas amenazas que existen en contra de el binomio electo y por eso también se ha solicitado el apoyo no de la comisión interamericana de derechos humanos que ha manifestado pues su respaldo y también ha dado esas medidas de resguardo hacia los derechos humanos del presidente electo y de la vicepresidenta electa por esta situación que si bien ya está siendo investigada por el ministerio público es algo que preocupa realmente porque vemos que estamos en este proceso donde está pendiente que el tribunal pueda oficializar ya todos los datos cerrar el caso y de esta manera pues que se preparen también tanto el gobernante entrante como el saliente para la transición de gobierno fernando si me preguntas realmente es una circunstancia penosa para la república de guatemala este tipo de noticias que tenemos que compartir y por supuesto analizar con usted amigo y amiga televidente porque porque saliendo recién de un balotaje en el cual la manifestación del del pueblo la voluntad popular emitida y representada a través del voto es la pureza más grande que existe de como un país llamado república y con la característica de ser democrático puede estar a dos días de estar con esta actitud de celebración de no porque haya quedado bernardo barévalo y karim herrera sino por el hecho de celebrar un balotaje que gracias a dios no tuvo mayores incidencias en materia en materia de conflictividad y hoy 48 horas después manejando este tipo de información que realmente preocupa genera ansiedad genera estrés a nivel de los casi 18 millones de guatemaltecos la corte interamericana de derechos humanos surge precisamente de uno de los pactos ratificados por el estado de guatemala que es el pacto de san jose y genera precisamente un espacio a nivel de derecho internacional público muy importante porque porque el estado de guatemala al ratificar ese convenio acepta por supuesto la el espacio de generación en materia jurídica de todo lo que tenga que ver con opiniones que no necesariamente generan coercibilidad dentro del territorio guatemalteco pero sí opiniones que deben ser acatadas por los estados firmantes y en este caso una medida cautelar de seguridad que es un espacio que no es la primera vez que un funcionario guatemalteco solicita este aporte este apoyo ya hemos tenido en otras ocasiones a otros candidatos incluso que en elecciones pasadas acudieron a la corte interamericana recién electos no por supuesto ahorita es la primera vez que sucede esto me refería que no es que guatemala sea la primera vez que se ve en inmerso en este tipo de circunstancias donde hay medidas cautelares otorgadas por la corte interamericana de derechos humanos el problema acá es precisamente lo que tú acabas de comentar el candidato que participa en el balotaje es electo por el pueblo de guatemala con una amplia mayoría en cuanto a votos se refiere y sufre pues ya estos vejámenes este estrés que no debería estar ahora mismo este binomio presidencial electo verdad debería estar con la tranquilidad de poderse dirigir a las calles de guatemala generar una estrategia de salir a los 22 departamentos a visitar pues al guatemalteco y a la guatemalteca de pie que quiere saludarle que quiere verle pero hoy esto se manifiesta en un casi imposible porque los circuitos de seguridad los anillos de seguridad ahora se vuelven mucho más fuertes mucho más amplios y hay que por supuesto resguardar la integridad física tanto de karim herrera como de bernardo rival entonces es un tema muy complicado definitivamente hablamos en cuanto al resultado no de las elecciones como se había desarrollado con con mucha pues paz tranquilidad sin disturbios con la aceptación de la población veíamos incluso la manera de manifestar esta satisfacción pues saliendo a diferentes puntos de concentración emblemáticos a nivel nacional podría decirlo porque fueron varios departamentos en la ciudad de guatemala también donde se veía entonces el la aprobación de la de la población en cuanto a los resultados también destacábamos el tema económico como es que el desarrollo de estas elecciones han permitido que el crecimiento económico y el panorama económico también sea positivo para nuestro país en los próximos meses pero ahora viene esta situación que viene a tambalear un poco en esa pues tranquilidad que habíamos tenido con los resultados no diría un poco creo que mucho sí vamos a compartir datos entonces por supuesto los amigos y amigas televidentes verdad por supuesto vamos a ponerle en pantalla ahora esta información para dar seguimiento a este tema de análisis porque en la resolución según se lee 48 2023 es el número de la resolución de la comisión interamericana de derechos humanos el 15 de agosto el equipo de seguridad de bernardo arevalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinar lo denominado colosio haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en 1994 es así entonces que el 21 de agosto también durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel en la ciudad de guatemala se había presentado cuatro fiscales del ministerio público quienes pidieron una reunión privada con arevalo en esa reunión se afirmó que la fiscalía contra el delito de extorsión obtuvo información privilegiada relacionada a estructuras criminales de pandillas que pueden poner en riesgo la vida e integridad física del presidente ahora electo arevalo de león así que de esta situación es que viene la solicitud y también el respaldo de la comisión interamericana de derechos humanos que le da estas medidas cautelares también y que ahora deberán reforzar la seguridad y sobre todo investigar esta situación que se ha dado con la amenaza que no solamente va para el presidente electo bernardo arevalo sino también para su vicepresidenta para la vicepresidenta electa karine herrera y es una situación pues bastante preocupante que en estos momentos lejos de dejar esa tranquilidad para poder realizar este proceso de transición para poder acomodar también sus piezas en cuanto a los funcionarios que van a estar acompañándole también existe esta esta preocupación extra en cuanto a tener el temor y de dar también continuidad y seguimiento a las medidas de seguridad por las amenazas que se van presentando y fíjate que es importante analizar que la naturaleza de las medidas cautelares que otorga la corte interamericana de derechos humanos tienen un enfoque principal y un objetivo que no puede desglosarse ni quitarse de donde realmente buscan proteger un estatuto fundamental y en este caso es un derecho humano y el derecho humano que hemos hablado tantas veces en el programa sandy que es el bien jurídico tutelado más importante para cualquiera no importa el punto territorial donde te encuentres en el mundo es la vida precisamente ese derecho humano que es que se busca proteger a toda costa entonces cuando ese derecho humano a la vida se ve violentado o se pretende violentar en contra de una persona de una comunidad ahí es donde surge precisamente este espacio de medidas cautelares porque lo que al final de cuentas se establece es uno qué mecanismos está utilizando el país que ratificó el convenio que lo firmó que lo hace parte de su normativa interna y esa respuesta es que por ejemplo el estado de guatemala está haciendo lo que le corresponde en este caso la sas secretaría de asuntos administrativos de seguridad le está brindando pues ese espacio de cuidar tanto a bernardo arevalo como a cariñera pero qué sucede ahora que las medidas cautelares también se extienden ya a un conocimiento internacional esto debe reforzarse no sólo desde la perspectiva interna de lo que el estado está haciendo a través de esta importante secretaría presidencial sino que realmente es un espacio elemental que lo que busca como ya planteé es justamente la protección de el mecanismo más importante que nos da ese espacio en esta etapa de la existencia de la humanidad nuestra vida la vida de cualquier persona de inmediato puede ser protegida a través de esas medidas cautelares que la corte interamericana de derechos humanos genera así que ese es el objetivo primario y es lo que se tiene que buscar como como objetivo alcanzar y que desde ya tiene que trazarse pues esa línea de ruta desde lo interno las aas y por supuesto con el aporte de la permanente vigilancia y apoyo de la corte interamericana y ya para ir cerrando con este tema fernando había hoy que se mencionaba pues obviamente esa medida cautelar que daba la 6 de h pues se mencionaba bueno hasta qué punto llegara a temas internacionales en a nivel nacional no se podía hacer nada ya contaba con seguridad bernardo arevalo derivado de esta situación también pero qué representa el hecho de buscar un auxilio internacional con la comisión interamericana de derechos humanos bueno básicamente el estado de guatemala debe rendirle un informe a la corte interamericana de derechos humanos en donde se establecen los mecanismos que se están trabajando desde ya para fomentar anillos de seguridad mucho más fuerte mucho más amplios que permitan la seguridad física del binomio presidencial electo después de ese informe obviamente la relación estado de guatemala que es un estado que ratificó precisamente todos los estatutos a nivel de la corte entonces eso permite ya tener una comunicación más directa mucho más amigable por así decirle más estrecha entre los que lleven el expediente del caso en concreto que guatemala está manejando con la corte interamericana para conocer cualquier detalle minuto a minuto de lo que está aconteciendo en el día a día en este caso de las dos personas guatemaltecas que están siendo protegidas con estas medidas cautelares es importante entonces conocer también esta información para que tengamos un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo y bueno este es uno de los temas que hemos preparado para ustedes antes de irnos a la pausa vamos ahora a conocer otra información dentro del proceso electoral también recordemos que se presentó una denuncia en contra de tres magistrados del tribunal supremo electoral de hecho el denunciante fue pedro cruz que a este momento ha retirado esta acción penal apartándose del proceso que actualmente lleva el ministerio público contra los integrantes del ente electoral veamos más detalles en la siguiente nota pedro cruz desestimó su denuncia presentada ante el ministerio público en contra de tres magistrados del tribunal supremo electoral lo hace porque el motivo original por el cual presentó su acción que era evitar la inscripción ilegal de manuel baldizón como candidato presidencial ya prescribió nunca recibimos una notificación nunca recibimos ni una llamada ni un correo electrónico en donde nos invitaban a ratificar la denuncia nosotros no habíamos venido a ratificar la denuncia no sabíamos absolutamente nada de hecho como la candidatura de manuel baldizón fue cancelada entonces nosotros pues supusimos que habían engavetado la denuncia como muchas otras en este país cuando ya las cosas ya no proceden y estamos saliendo de la fiscalía de delitos administrativos pues solicitamos que nos recibieran el expediente donde estamos desistiendo de la denuncia que fue presentada en el mes de marzo ya pues hemos desistido totalmente del proceso ya estará en manos del ministerio público los los siguientes pasos y lo que vaya a suceder pero de nuestra parte tanto como organización primero guatemala como a título personal pedro cruz me estoy retirando totalmente del proceso de la denuncia que fue presentada contra tres magistrados en donde solicitamos que no se inscribiera a manuel baldizón vamos a hacer una pausa en este momento regresamos con otro análisis siga con nosotros ya volvemos